Como presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, ya hablo en nombre de toda la Junta de Gobierno, creo que es una satisfacción un año más participar en este evento de Infarma. Creo y afirmo que es uno de los eventos más importantes, por no decir, el más importante dentro del sector de la farmacia. Un evento en el cual a lo largo de todo este tiempo vamos presentando las últimas innovaciones, los últimos planes que rodean al mundo farmacéutico, no solamente al mundo de la oficina de farmacia, sino que es la distribución, sino que es la industria, es decir, que engloba a todo un sector que cada día está más vivo, que cada día se necesita formar más, que cada día hace todo lo posible por prestar ese mejor servicio a la sociedad y sobre todo al paciente. Dentro de Infarma hay numerable cantidad de mesas para tratar todos, absolutamente todos los temas de actualidad que está atravesando el sector. Son mesas que… mesas de debate, son ponencias, son conferencias, son charlas donde, repito, estamos tratando de poner el día a todos los farmacéuticos que nos quieran acompañar durante ese tiempo en Barcelona. Por lo tanto, nuevamente, yo os pediría que si os es posible que acudieseis porque un año más yo creo que nos vamos a decepcionar y salteis al día en referente a lo que es la profesión farmacéutica.